La ley de financiamiento que ha propuesto el gobierno de Iván Duque me resulta lociva, y no solamente nociva, sino lesiva para todos los emprendedores y los colombianos. Voy a empezar por uno de los puntos más importantes hoy, es la industria naranja. Una industria que ha venido promocionando y es una industria la que graba hoy con un IVA del 18%. Los espectáculos públicos, juegos, todo lo de acceso a lo que tiene que ver con la industria naranja hoy queda grabado. Incluso los computadores, que son un elemento básico para aquellos emprendedores. Así que creo que es nociva y lesiva para esos emprendedores, pero en especial para la industria naranja. La industria naranja es una industria muy importante, con una participación en el PIB de casi 6.2 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con las otras industrias? La de la tecnología, la del medio ambiente, los restauranteros que también son emprendedores que están generando innovaciones, ¿los van a descuidar? Tenemos que trabajar hoy porque se atienda a todo el sector emprendedor y que la torta se reparta, tanto para la industria naranja, que es supremamente importante y ha sido históricamente olvidada, pero también no descuidar a otros emprendedores que no caben en esa industria. Uno de los elementos importantes dentro de la ley de financiamiento es un tal beneficio que resulta inocuo para los emprendedores. Están hablando de una exención en la renta durante los primeros años de estos emprendimientos, pero resulta que durante los primeros cinco años estos emprendedores no dan renta positiva. Así que que le digan a un emprendedor que no va a tener que pagar renta en los primeros años, pues no es un beneficio real porque no generamos renta. Pero otro elemento que resulta muy preocupante es que para acceder a ese beneficio, durante los primeros tres años, esos emprendedores naranja van a tener que tener inversiones por 830 millones de pesos o más. ¿Qué emprendimiento que está arrancando va a tener durante los primeros tres años esas inversiones? Razón por la cual los beneficios de la ley de financiamiento para la industria naranja son una suma cero. No nos ayudan, pero sí nos hunden cuando nos graban con un IVA del 18%. ¡Gracias! ¡Gracias!